¡Vumitas calientes! ¡Vumitas calentitas de choclo! ¡Vumitas calientes! ¡Vumitas, lorito! ¡Vumitas calentitas! ¡Vumitas calientes! ¡Vumitas calentitas! ¡Vumitas, pochón! ¡Ay, chile, nos damos un humita, pochón! ¡Vumitas calentitas! Aquí está, aquí está, talentito. ¡Vale, hombre, cuánto te debo! ¡Cien pesitos! ¿Cómo que cien pesos, hombre? Esto es una estafa, ladronzuelos, salteador de caminos... Oye, agradece que no te manda enfocado de mayor partida y tienes tus cien pesos. Para otra vez voy a emplear mi conocimiento de oxítico, negruzco y... ¡Santaba en pecho que con Barreo! ¡Estoy más pelado que ratón de colegio! ¡Vumitas calientes! ¡Vumas, vumas! ¡Vumas! ¡Vumas, vumas, vumas! ¡Vumas, vumas! ¡Vumitas calientes! ¿Vumitas calientes de choclo? ¡Vumas, vumas! ¡Vumas, vumas, vumas! ¡Vumas, vumas, vumas, vumas! ¡Vumas, vumas, vumas, vumas! Ay, están calientitas Calientitas, Pachona Ay, entonces le veo Cómo no, Pachoncito ¿Cuánto le dejo? Aquí está, calientita por usted Ay, gracias Cien pesitos nomás, corazón ¿Cien pesitos? Oiga, pero usted está loco, ese es un mumita Me dio cara de qué usted, oiga Se está aprovechando, ladrón, porque aquí está todo cerrado Y no hay qué comer, oiga Esto lo encuentro espantoso, tome antes que me arrepienta Y a la chascola, a la peluquería, que sea Esto que me soco el macho, vaya bien No me gusta el macho, es un sistema de mercadotecnia Cuando le digo la peluquita, la manzatuta que te voy a dar Humita, caliente Humita, calientita Humita, Pachona Buenas tardes, seamos humita Gracias, ¿cuánto le debo? Cien pesitos Cien pesitos Cien pesos, pero si usted es ladrón Sin percuencia, desparado Aquí tienes tus cien pesos, oye, roto, hija Y voy a llamar a los carabineros Me doy una vez que enga, señora Solo el amor es fecundo Ahora por cien pesos Humita, caliente Todo lo que me cuesta es raspar la coronta Humita, caliente Calentita la humita, calentita Esta es la poesía de la calle Y vendrón Querida del verde choclo Y en su amarillo de granado Lo coge la mujer Y lo hace su alimento, bien amada ¿Cómo sabe todas esas cosas, caliente? Que soy poeta, señora Poeta de la vida, de aquí y de allá Demo una poesía Dale una humita, linda al poeta ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Cien pesitos, no más, fallo Cien pesitos, no más Un peso, un peso de la gafa Eso es como estafa a la rosa Al aire, al minero, al carbonero, al labrador Es como estafa al poeta Y cuando se estafa al poeta Se estafa a la nación entera Ahí tienes un cien pesos ¿Cuánto es? ¡Bueno! ¿Qué puede nacer usted poesía? Pero no sabe nada ¿Qué es la poesía de la mañana? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ya vámonos pa la casa A ver si se acaban Dame una humita ¿A dónde sí se termina? No sé nada yo Pues yo tengo apre Estoy fuerte, dale ¿Qué, qué, qué, qué ¿Por qué no se tato con tu medalla? No sé nada yo No me voy pa la casa con las guatas así ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Vayas! Puedes ¡y! Necesito una humita porque estoy por acá Sip, son penteores ¡Uno vayas! ¿Puedes, aumita, una humita? ¿Se le terminaron? ¿Bará? ¿Los releos de eso? Sí, pues en esta buena esquina ¿Hestán? ¿Son cien pesitos navacones? ¡Cien pesitos! ¡Cien pesitos! ¿Cómo que? ¿Cien pesitos? ¡Cien pesa por una humita? ¡Cien peques! ¡Oye, pánate! ¡Uno, pánate! ¡Uno, pánate! ¡Oye, pánate! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!